Como deseo ser tu amor, para poder vibrar así, en cada espacio de tu cuerpo. Como deseo ver la luz, de la mañana y junto a mí, sentir aliento de tu boca. Como deseo ser aquel, que compartiendo está tu amor, y está bebiendo aquel anís, de maravilla que eres tú. Como deseo ser tu amor, para poder vivir así, con cada espacio de tu cuerpo. Se me agiganta un gran dolor, y un gran deseo de escapar, más si estoy lejos, más yo sufro. Porque aunque sea de tu voz, de tu figura y de tu andal, hoy me alimento y me mantengo. Como quisiera ser un dios, para traerte junto a mí, y así no muera mi alegría. Como quisiera comprender, si ya por siempre te perdí, y solamente eres un sueño gris, para mí. Como deseo ser tu amor, para poder vibrar así. Como deseo ser tu amor, como deseo ser tu amor, y está bebiendo aquel anís, de maravilla que eres tú. Como deseo ser tu amor, como deseo ser tu amor, para poder vibrar así, con cada espacio de tu cuerpo. Se me agiganta un gran dolor, y un gran deseo de escapar, más si estoy lejos, más yo sufro. Porque aunque sea de tu voz, de tu figura y de tu andal, hoy me alimento y me mantengo. Como quisiera decirte, algo que llevo aquí dentro, clavado como una espina. Y así va pasando el tiempo, sin atinar a decirte, lo que a diario voy sintiendo. Por temor quizás a oírte, cosas que oírte no quiero. Como quisiera decirte, que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo, como me faltan tus besos. Como quisiera decirte, que me escuches un momento, para quitarme del pecho, esto que me va oprimiendo. Como quisiera decirte, que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo, cuanta falta me hacen tus besos. Que eres mi amor, que eres mi lucero, y que de sentirme tan lejos, de a poco me voy muriendo. Que quiero que estés conmigo, como en un final te cuento. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Nunca, 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 vida mía, pienses eso, que mi amor por ti de pronto ha terminado. Se podrá acabar el mundo, más lo nuestro, seguirá su rumbo ya atrasado. Ya no quiero verte más la cara triste, pues al ver tu rostro frío me da pena. Sabes bien que mi amor, te pertenece, y olvidarlo, sería una condena. ¿Cómo te atreves a decir, que aquí en mi corazón, existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos, en ellos tú verás amor por ti, amor por ti, amor por ti. Ya no quiero verte más la cara triste, pues al ver tu rostro frío me da pena. ¿Cómo te atreves a decir, que aquí en mi corazón, existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos, en ellos tú verás amor por ti, 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 amor. Amor por ti, amor por ti, amor por ti. Amor por ti, amor por ti, amor por ti. Amor por ti, amor por ti, amor por ti, amor por ti. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol, no sufrás más. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás, y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi senda lo alumbrará y volveré. Como un ave que retorna a tu vida, verás que pronto volveré y me quedaré, por esa paz que siempre, siempre tu me das, que tu, tu me das. No sufrás más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás, y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará y volveré. Como un ave que retorna a tu vida, verás que pronto volveré y me quedaré, por esa paz que siempre, siempre tu me das, que tu, que tu me das. Y volveré, a tus brazos caeré, las estrellas brillarán, y nuestro amor renacerá. Esta vez, ya no soporto, la terrible soledad, yo no te impongo condición, harás conmigo, harás conmigo lo que quieras bien o mal. Llévame, de ser posible, hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tu eres toda mi felicidad. Llévame, si quieres, hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras, por maldad o por amor. Pero esta vez, quiero entregarme a ti en una forma total, no con un beso, nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. Música Llévame, si quieres, hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras, por maldad o por amor. Pero esta vez, quiero entregarme a ti en una forma total, no con un beso, nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. Tu recuerdo hoy, ha venido a mí. Una gran emoción sentí, porque fue, si todo pasó, desde el día que, nunca más volvió. Música Tú quizás ni te acuerdes de mí, pues hoy en mi mente estás. Música No te olvidaré, aunque hoy enamorado de otra estés. Música Y te llevaré, en un rinconcito de mi corazón, en mi vida siempre habrá, un minuto para ti. Música No te olvidaré, porque tú, mi gran recuerdo será. Música 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 No te olvidaré, aunque hoy enamorado de otra estés. Música 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 Música